Pequeñita y traviesa Todo en ti sorprende cuando te cansarás ¡Qué especial! Si el reloj dice las siete y las diez son en verdad Luis, otra vez duras otra vez En verdad, si sabes de todo No se te mueve a engañar, siempre nos sorprenderás Tu amistad no estás, oh pequeña te pedimos ¡No cambies jamás! Lulú Hace ocho días que la maestra nos llevó a un museo a ver pinturas Dijo que una valía mil palabras Yo vi que una se llamaba dama con una manzana Son cuatro palabras Algunas otras pinturas valían mucho más Como muy, 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 muy raro Y tan, 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 tan extraño también Había tanta gente que los niños no veíamos nada La maestra dijo que toda esa gente iba a ver arte No sé si iban a ver a Artie o a Pedro o a alguien más Pero creo que todos fueron a ver pinturas de gente desnuda Porque nuestra clase vio algo de una palabra Fue lo más emocionante que vimos en el día Se llamaba salida Que no lo hice Que sí Que no lo hice Que sí Ay, no hay nada como un debate maduro e inteligente A ver, ¿qué sucede aquí? Ella rompió mi guitarra Eso no es cierto Que sí Que no Ya basta Esta es una oportunidad para que todos aprendan una lección Arreglaremos esta disputa como adultos ¿Nos llevará un programa de televisión? No lo creo La corte de la escuela primaria entra en sesión Yo seré la juez Ustedes serán el jurado Fito será el demandante Y Anita será la acusada Lulu y Toby serán los abogados Y ahora comencemos Fito, ¿acaso esta es tu guitarra? Sí Que el jurado observe que un individuo perverso pisó sin piedad El instrumento en cuestión Ahora ¿Podrías decirnos con tus palabras Qué pasó exactamente? Claro Fue justo antes de la primera campana Yo estaba practicando unas melodías y... ¡Muchas felicidades! ¡Tienes todo un talento! Más tarde firmaba unos autógrafos cuando mi hermana Anita apareció Siempre ha tenido celos de mi don musical ¿Qué sucede aquí, Fito? Creí haberte dicho que no volvieras a tocar esta horrible cosa Pero la música significa mucho para mí No me interesa Te lo advierto Un día de estos voy a romper esta cosa a la mitad Terrible De verdad, terrible ¿Qué sucedió después? Bueno, Tino y Eddie estaban jugando pelota Así que fui con ellos Y cuando volví Mi guitarra estaba hecha a pedazos Gracias, Fito En verdad eres un joven valiente Tu testigo, Lulu Déjame ver si entendí En realidad no viste a Anita romper tu guitarra, ¿cierto? Ah, bueno En teoría no, pero... No tengo más preguntas, señoría Muy bien, Anita ¿Por qué no nos cuentas tu versión de lo que pasó esta mañana? Con gusto Estábamos en el jardín y Fito estaba volviéndonos locos a todos con ese horrible sonido Decidí que tenía que hacer algo Fito Fito, por favor, no hagas eso Quiero informarte que ya rompiste tres ventanas de la cafetería ¿Solo tres? Entonces aún tengo trabajo que hacer Te lo advierto Un día de estos romperé esa cosa horrenda a la mitad Ya aceptó que amenazó con romper la guitarra ¿Qué otra evidencia necesitamos? ¡Orden! ¡Orden en la corte! Lulu, ¿tienes otra pregunta para la testigo? No, pero quiero llamar a otro testigo La defensa llama a Toby Tapia Ahora Toby ¿Quién crees que tenga pies más grandes? ¿Tú o mi cliente? Ah, supongo que yo ¿Pero eso qué tiene que ver? Damas y caballeros Es tiempo de que sepan lo que pasó en realidad esta mañana Fito practicaba con su guitarra Y Anita empezaba a cansarse ¿Podrías dejar de hacer ruido con tu guitarra? Me está causando jaqueca Solo tienes celos Te lo advierto Un día de estos romperé esa cosa horrenda a la mitad Y con estas palabras vacías, Anita se fue Fue entonces cuando Fito vio a sus amigos jugando y se unió a ellos Oigan chicos Y entonces sucedió Es una teoría interesante, Lulu Pero ¿tienes pruebas? Ah, no Entonces explícanos por qué el hoyo en la guitarra es exactamente del mismo tamaño de tu pie Es cierto, Lulu ¿Tienes Ramón? Miren ¿Y por qué tienes en la calceta una de las cuerdas de la guitarra? Sí, no creo que te hayas culpable Orden Orden Bien, Toby ¿Qué tienes que decir a eso? ¿Quieren la verdad? No toleraría la verdad Pero está bien, está bien, lo admito Yo pisé esa guitarra ¿Qué? Eres un enorme Fito, siéntate y guarda silencio Estoy muy decepcionada, Toby No solo intentaste culpar a Anita de algo que no hizo Sino que también traicionaste el sistema de justicia Creí que ese era el trabajo de los abogados No lo creo Bueno, lo castigaron dos semanas Sí, pero estoy trabajando en su apelación ¿Qué? ¿Por qué? No lo sé Creo que otro juicio sería mejor que matemáticas Ah, sí Tienes razón Todo el mundo le dice a Eddie que su perro se parece mucho a él Un día se intercambiaron Nadie se dio cuenta Eddie se quedó en casa durmiendo todo el día Mientras su perro hizo sus exámenes Y las notas de Eddie mejoraron Entiendo muy bien a los perros ¿Saben a quién no entiendo? A los pingüinos No entiendo que no puedan volar Son aves Las aves vuelan No conozco un pez que no nade No saben volar Apenas si pueden caminar Y parece que usan traje de gala Ahora entiendo por qué viven solos en el Ártico Si vivieran con otras aves Los golpearían todo el tiempo ¡Gracias! 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 ¿Dónde quiere esta planta, señora Inch? Ahí lucirá bien Te agradezco que me ayudes con el jardín, Lulu ¿Por qué no te quedas a almorzar? ¡Gracias! 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 ¿Por qué no quieres que almuerce aquí, Anita? Bueno, es la comida de mamá Es que le gusta experimentar ¿Y eso qué tiene de malo? ¡Ya verás! ¡Aquí tienen! ¡Es mi última creación! ¡La receta la saqué de un sueño! O de una pesadilla ¡Traeré la ensalada! ¡La hice con algas de mar frescas! ¿Qué contiene esta cosa? Créeme, lo mejor es que no lo sepas Solo haz lo que yo y ponle salsa de tomate ¡A Fito parece gustable! ¡Ah, come lo que sea! Intenté avertirte Esto no me gusta Van a hacer la venta anual de pasteles Y a mi mamá le encanta la repostería Lo mejor será que hablemos con el director Por favor, señores Winnie Por el bien de los estudiantes Y de toda la ciudad Tiene que cancelar la venta de pasteles Lo siento, Anita Pero ya la anuncié en el periódico Además, ya disfruté los panecillos de mora de tu mamá Son excelentes pisapapeles Descuida, Anita Sé cómo podemos solucionar esto Sin herir los sentimientos de tu madre Muy bien, Anita Este año los dejaremos sorprendidos en la venta de pasteles ¿Estás lista? ¡Claro que sí! Déjame ver ¿Ya tenemos todo? Bueno, tenemos tazones Un poco de harina Un extintor de incendios ¡Sí! ¡Ya estamos listas! ¡Perfecto! Empezaremos con una docena de panecillos Luego haremos un pastel de cereza Dos docenas de galletas Un pastel de chocolate Y un kilo de dulce de nuez ¡Lo tengo! ¡Vámonos! Tengo una docena de panecillos Un pastel de cereza Dos docenas de galletas Un pastel de chocolate Y un kilo de dulces de nuez Vaya, estos niños No saben comer sanamente Yo quiero cuatro docenas de rosquillas Los panecillos ya están listos Los pondré en la ventana a enfriar Muy bien, Fito Ahora destruye la evidencia No hay problema ¡Oh! 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 ¿Estás seguro que no comiste ningún pastel? Sí, seguro ¡Mmm! Este panecillo es excelente Tengo una fábrica en la que hacemos pasteles empacados ¿Qué le parecería un empleo? ¿Yo? ¿Cocinera profesional? ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Oh, no! Me alegra tanto que me acompañen en mi primer día de trabajo. Tengo que aceptar que estoy algo nerviosa. Y ella no es la única. Como pueden ver, aquí somos muy organizados. Usted trabajará aquí. Y este es su recetario. ¿Bicarbonato de sodio? ¿Cloruro de sodio? ¿Potasio rehidratado? ¿Qué es esto? ¿Cocina o química? Solo siga las instrucciones y lo hará muy bien. Bueno, soy una chef, no un robot. Y los chefs improvisan. ¿Crees que sea esa una buena idea? Créeme, yo sé lo que hago. ¿Está usando almidón y jarabe de maíz? Esa cosa parecerá hule. ¿Cómo esperan que trabaje con equipo defectuoso? Bueno, ya está mezclado. Niñas, ayúdenme a sacarlo del tazón. Está alto, espeso y pegajoso. ¡Ay! De verdad lo siento, Lulu. Oye, yo te ayudo. ¡Ay, no! No siguió la receta, ¿cierto? ¿Pero por qué dice eso? Lamento que te hayan despedido. En fin, tal vez sea mejor. No creo que esté hecha para trabajar en una pastelería como esa. Debería abrir mi propia pastelería. ¿No sería maravilloso? ¡Oh, oh! ¡Ay, no! El otro día caminaba en la calle cuando Toby gritó... Me empujó hacia la calle. No podía creerlo, pero ¿saben por qué lo hizo? Porque iba a pasar debajo de una escalera. Se supone que es de mala suerte, dijo. Pues tal vez sea cierto, pero yo creo que es de peor suerte que te arrolle un camión. En la clase de ciencia aprendimos acerca del hombre de Neandertal. Era un sujeto de cabello sucio, con una enorme frente recta, solo tenía una ceja en la cara y caminaba agachado. Mi maestro dice que desapareció hace cientos de años, así que pregunté... Oiga, ¿y cuánto volvió? ¡Suscríbete al canal! 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 Concluyendo, mis vacaciones de verano fueron un éxito. Porque no olvidé usar humectante. Y jamás salí al sol sin protegerme de los rayos ultravioleta. Es todo. ¿Qué? ¡Ah, sí! ¡Much interesante, Gloria! ¡Gracias! ¿Y ahora quién sigue? Dije, ¿quién sigue? ¿Lulú? ¿Por qué tú no? Mis vacaciones de verano de Lulú Mota Todo comenzó cuando le mostré a Toby el remolque que rentó mi papá para nuestro viaje al Monte Mammut ¡Esto es increíble! Tiene todas las comodidades modernas Televisión por satélite, baño, cocina, incluso un globo de espejos ¡Vaya! Esencial para un día en el bosque ¡Lulú! ¡Ven y termina de empacar! ¡Ya voy! Tengo que irme, solo cierra al salir, ¿sí? Con gusto Esto es sensacional Llevábamos unas horas de camino cuando de pronto oímos un ruido horrible Pensando que le ocurría algo al motor, mi papá se detuvo para revisarlo ¡Qué raro! Está apagado y aún lo escucho Ya encontré el problema Creo que me quedé dormido Lo siento Bueno, Toby, tu madre está de acuerdo que estamos demasiado lejos para regresar Así que irás de vacaciones con nosotros ¡Qué bien! ¡Monte mamuta, allá voy! ¡Ay! Se acabaron mis pacíficas vacaciones Encontramos muchas cosas interesantes en el camino Decidimos hacer varias paradas La casa de reptiles de Fred No sé si debamos entrar Por favor, mamá Será muy educativo Todo habría sido perfecto si Toby no hubiera bebido tanta soda ¿Dónde estará el baño? ¿Tal vez aquí? No, no era aquí ¿Encontraste el baño? Sí Sí, y también la tienda de la comida Papá, mira ese animal gigante Lo estoy viendo No, no ese Ese ¿Qué? ¿No? Damas y caballeros ¿Me permiten su atención? No hay por qué alarmarse Todo está bajo control Solo están sueltos algunos de los reptiles ¿Qué fue lo que pasó? Oh, parece ser que alguien abrió la puerta de una de las jaulas Oh, con queso había en esa habitación Toby, ¿tuviste algo que ver con todo esto? Puede ser Después del caos de los reptiles, pensé que todo mejoraría Pero me equivoqué Oiga, señor Mota Aquí dice que estamos cerca del comedor de Hank Hogar de la hamburguesa de queso más grande del mundo Sí, está bien, Toby Pero ¿podrías dejarme ver? Ve Solo tiene que tomar esta desviación Y después hacia la izquierda Y después ¿Están todos bien? Eso creo Oigan, aquí es El comedor de Hank Pero no veo la hamburguesa gigante Ahí está Eso sí, es comida rápida Mi papá de verdad necesitaba paz y tranquilidad Pensamos que ir de pesca lo tranquilizaría Pero eso tampoco funcionó ¡Ay, ay, ay! ¡Un tornillo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Finalmente llegamos al monte Mammut Aunque resultó ser un poco menos espectacular de lo esperado Este es el monte Mammut Se ve mucho más grande en la fotografía, ¿no creen? En el camino de regreso, Toby hizo que termináramos en una rueda de la fortuna Y perdió todo nuestro repelente en la tierra de los mosquitos Pero finalmente llegamos a casa sanos y salvos ¡Eso es todo! Así no pasaron las cosas, Dulú Para empezar, no me quedé dormido en el remolque Solo estaba con los ojos cerrados Y lo de los reptiles solo fue un malentendido Tal vez quieras narrar tu versión de la historia Con gusto Las vacaciones de verano de Toby Tapia ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Ven, vámonos! ¡Esperen! ¡Por favor! ¡No quieren saber la verdad! ¡Qué pena, Toby! Será el próximo año En todas las clases, en todas las escuelas Hay un niño al que todos los demás odian ¿Saben quién es? Es el niño bien vestido Que se sienta cuando le dicen Le lleva cosas a la maestra Y siempre llega a tiempo Así es, el consentido de la maestra La clase de niño más enfadoso del mundo Cuando Toby no iba bien en la escuela Decidió ser el consentido de la maestra Y resultó ser bueno para eso Los demás estábamos muy enfadados con él Un día en clase Encontró una caja de galletas Despedazada en su escritorio Entendió el mensaje Gloria volvió a ser la consentida de la maestra En cuanto a Toby Le gustó la pedacería ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!